La historia nos permite observar estos procesos de exilios y de retornos en el largo plazo, nos permite preguntarnos por las experiencias de destierro con una perspectiva mucho más compleja. Es un campo abierto de preguntas y de formas de interrogar las distintas migraciones forzadas y las distintas experiencias de expatriación de exiliados y exiliadas a lo largo de toda América Latina, pero también en la actualidad. El exilio forma parte de mecanismos que tienen los estados bajo distintos tipos de regímenes, ya sean democráticos como dictatoriales, de gestionar un conflicto, de gestionar un problema, un disenso. Entonces, a través del exilio, de pensar el exilio en perspectiva histórica, podemos comprender cómo los estados hacen uso de la exclusión como una forma de resolver un problema, pero también cómo los estados se posicionan como estados asilantes, estados receptores, estados que pueden alojar a los perseguidos políticos y también hacer un uso político de ellos. México se ha constituido como un gran país receptor. Hay una imagen mítica, diría yo, de México como un país que aloja a los perseguidos políticos, que es de puertas abiertas, que refugia, que está además abierto al extranjero y sobre todo a aquellas personas vinculadas al campo de las izquierdas. Pero a la vez México también ha demostrado a lo largo de toda su historia, incluso en la historia reciente mexicana, en lo que mal llamamos la guerra sucia de los 60 y los 70, que México también fue un estado expulsor, fue un estado que utilizó determinadas estrategias políticas para frenar el ingreso de extranjeros y de migrantes que podía considerar indeseables. También utilizó muchos mecanismos de desincentivar esas migraciones y de vigilancia y de control sobre esos exiliados. Entonces, México tiene, digamos, a lo largo de su historia, de la historia del siglo XX mexicano, una dinámica de inclusión-exclusión que la constituye, que una no invalida a la otra, porque la solidaridad del pueblo mexicano también es indudable. Hay una memoria social de México como país refugio que nosotros en Argentina, en el Cono Sur, heredamos de ese México receptor, pero que también oculta y ocluye esa otra cara, esa cara de la vigilancia, en muchos casos también de la persecución y de la represión. Entonces, hay que pensar a México en toda su complejidad. Esa sería como la invitación que hacemos también desde el lado de la historia reciente.